¿Dónde estamos? Standard Deviation. ¿Qué es Standard Deviation? ¿Y qué es varianza? Varianza es, si tú tienes un, digamos, 100 personas y haces una encuesta de lo que sea de años, por ejemplo, de edad, y de esas 100 personas te dan sus edades y sacas un promedio y la edad promedio es 50. ¿Qué es la varianza? Varianza es cuando tú vas con una persona, cuando vas de esas 100 personas vas con Juan y ves que él tiene 70 años, entonces hay una diferencia de 20 años sobre el promedio, que era 50. Esa diferencia de 20 años al cuadrado. Eso es varianza. Varianza, digamos, es, no sé si han visto alguna de esas gráficas, que son como muchos puntos, digamos, están los cuatro ejes y hay como muchos puntos hacia un lado y después trazan una línea como en el centro. de los puntos, que el centro es el promedio. Bueno, varianza es la dispersión de esos puntos en la gráfica. ¿Qué tan dispersos están? Si todos están muy alineados, muy pegados a la línea de promedio, esa es una gráfica con poca varianza. Si de repente todos los puntos están muy esparcidos por todos lados, esa es una gráfica con poca varianza. Y ahora, ¿qué es una desviación estándar o standard deviation? Es muy simple. Standard deviation es la raíz cuadrada de la varianza. Conceptualmente eso no dice nada. Entonces, ¿por qué la raíz cuadrada de la varianza? Y es porque la varianza, como dije, es la diferencia del promedio o la media, más para ser exacto no es lo mismo promedio que media, pero que la media, al cuadrado. A la cero al cuadrado no tiene usos prácticos. Ese número es muy grande y no es difícil relacionarlo con algo. Entonces, al sacarle la raíz cuadrada y sacarlo con la desviación estándar, está en las mismas unidades originalmente que años. Ya no son años al cuadrado, sino ya son años de nuevo. Y entonces ya es más fácil visualizarlo. Entonces, digamos que las desviaciones estándar son más prácticas o visualizables que la varianza. Pero básicamente es la misma medida, solo que una al cuadrado y la otra no al cuadrado. Bueno, disculpen si termino para contestar preguntas la idea, pero bueno. Es que me preguntan si voy a jugar el main event de 10k. No, yo creo que voy a jugar el medium. 10k es mucho dinero. Podría jugarlo, pero tenía que ponerme a vender acción y bla, bla, bla. Qué flojera, no me gusta hacer todo. Bueno, o no me tomé el tiempo para hacer todo eso. Entonces, yo creo que voy a jugar el medium. No sé cuánto es el medium. Debe ser de 1k o algo así. O 2k. Medium y low voy a jugar yo creo los main events y tal vez por ahí un par más. Porque no he jugado ninguno hasta ahorita, la verdad. Muy mal. Siempre me propongo jugar más scoops y no lo hago. Alelao dice, me dedico a la física. Estoy bastante harto realmente de hacer cálculos de varianza. ¿A la física te dedicas? Qué interesante trabajo. Es algo que me hubiera gustado hacer. Pero bueno, entonces eso es desviación estándar. Y la otra cosa que nos pide es el número de manos que vamos a simular. Entonces, le tenemos que poner el win rate. Cuántos big blinds cada 100 manos ganamos. Este es nuestro win rate. Le tenemos que poner la deviación estándar. ¿Cómo se llama la desviación estándar? No hay manera de saberlo más que que te lo dé un software. O haciendo un cálculo muy complicado de cuánto ganas, bla, bla, bla. Entonces, eso te lo da Poker Tracker o Holden Manager. Les voy a poner aquí el mío. A ver, ahorita lo voy a... Les voy a enseñar mi standard deviation. Acá les da una tablita, si lo ven. Les da como... Ah, no. Ya vi que no lo ven. Les da un aproximados. Por ejemplo, la desviación estándar de full ring, no limit Holden, es de 60 a 80 big blinds. Son aproximados. De 6 max es de 75 a 120. Yo recuerdo que la mía es de 120. Entonces, significa que estoy en relación a esta tablita que dan ellos jugando con un estilo de mucha varianza. Pot Limit Full Ring es de 100 a 140. Déjense una idea de la diferencia de varianza. Y Pot Limit 6 max es de 120 a 160. Entonces, como pueden ver, es casi el doble de varianza PLO que no limit Holden. Entonces, eso es brutal. Y aparte es el doble haciéndole raíz cuadrada. Sin esa raíz cuadrada es todavía más, pero bueno. Entonces, vamos a empezar a graficar. Supongamos que somos un REC. Esta es la gráfica normal. Que tenemos un win rate de, vamos a ponerle, 3 big blinds cada 100 manos. Nuestra desviación estándar. Ah, dije que les iba a enseñar la mía. A ver, está aquí. Les voy a enseñar mi desviación estándar de este año. O del Bankroll Challenge. Aunque del Bankroll Challenge creo que el sample es muy pequeño todavía. Pero bueno, aquí está mi desviación estándar. Se puede ver aquí al final. Sí, aquí lo veo, ¿no? Aquí dice estándar deviation. Cada 100 manos es de 111 al final en total. 111 es mi estándar deviation en mi juego. Ahorita voy a poner, a ver, le ponemos. Voy a poner mi filtro. Vamos a poner mi filtro GameType. No GameType, no. Vamos a poner filtros. Que sean los que estamos jugando el Bankroll Challenge. DateRange. Creo que es después de... Abril. El Bankroll Challenge. Y a ver qué estándar deviation nos da. Bueno, en el Bankroll Challenge tenemos un estándar deviation de 114. Todavía más falta. Entonces vamos a poner la del Bankroll Challenge. Supongamos un estándar deviation de 114. ¿Y qué les gustó? ¿Un sample de 100.000 manos? 100.000 manos para que vean un poquito. Le damos calcular. Y esta es la gráfica. Está un poco... Un poco messy. No se ve mucho, pero... De hecho, ¿dónde dice cuántos samples le podemos poner? No dice cuántos... Antes te dejaba poner cuántas líneas hacer. Pero bueno. Esta es la gráfica. Como pueden ver, cada una de estas gráficas con líneas que brinca mucho para arriba y para abajo, son 20. Digamos que son 20 personas las que hizo. Son 20 personas iguales. Así que la misma persona exactamente, con el mismo win rate, con el mismo estilo de juego, juega 100.000 manos. Y cada una de estas líneas son sus resultados. Como pueden ver, son 100.000 manos. 100.000 manos es muchísimo. Puede llegar a ganar hasta 14.949 Big Blinds. Es decir, 149 Big Blinds. ¿Qué stakes quieren que sean? Bueno, lo que sea. 149 Big Blinds. Ese es la misma persona jugando identico que una que llega a perder 65 Big Blinds. En 100.000 manos. En 100.000 manos. La misma persona. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas manos? Esto traten de verlo ustedes. ¿Cuánto tiempo se tarda en jugar 100.000 manos? Unos cuantos meses. Si juegan mucho. Si juegan poco, probablemente un año. Entonces, si juegan, si no juegan mucho, juegan 100.000 manos al año. Pueden terminar el año menos 65 Big Blinds. O menos 148. No Big Blinds, perdón. Menos 65 Big Blinds. O más 150, 149 Big Blinds. Jugando idéntico. El mismo jugador. Todo simplemente por la varianza. Eso tiene que... Pues tiene que ser un shock. O sea, es brutal. Y si lo consideran en formatos en los que no se juegan muchas manos. Es decir, en vivo. Tanto torneos como cash. Piensen cuántas manos se juegan en cash. Al año. En vivo. Poquísimo. Si juegas en vivo se juegan como 20 manos la hora. Entonces, voy a hacer la calculadora. ¿Qué les gusta que juegue... Si juegamos 20 manos por hora. Y un jugador va a jugar... ¿Qué sesiones de 8 horas al día? 160 manos en que juegue. Que las juegue en promedio 5 días a la semana. Por 5. Por 72. No, 52. Ya es de tonterías. Son 52 semanas al año, ¿no? Bueno, entonces de nuevo, a ver. Son 20. Por 8. 20 manos. Por 8 horas. Por 5 días a la semana. Por 52 semanas. Son 41.000 manos. Entonces, básicamente, la misma persona puede... Si tuviera este win rate online, puede... Perdón. Si tuviera este win rate, podría perder 65 vayas durante 2 años. Ojo, podría ganar 150 durante 2 años. Es una cosa bestial. Alunam dice que la desviación estándar también depende de qué tan deep juegues en mesas cap. Es como de 50. Y jugando con 100 vayas en la desviación estándar es como 110. Exactamente. Sí, la desviación estándar depende, obviamente, cuánto dinero tengas en la mesa. Pero lo peor es que mucha gente puede decir, bueno, puedo jugar un estilo de baja... Bueno, ahorita mejor voy a explicar primero la gráfica y ahorita voy a hablar sobre cómo jugar o por qué no jugar un estilo de baja varianza. Esta línea que se ve como la única que es como más recta, que no sube y baja, sube y baja, se llama confidence interval. Es decir, el 95% de las veces... Y aquí se ve una clarita y dos. Una en verde clarito y una en verde oscuro. ¿Las ven? Digamos que lo que se encuentra dentro de estas dos, es decir, el 75% de las veces, vamos a estar dentro de este rango. Dentro de este rango. El 75% de las veces. Ya se logra ver. O sea, casi todas caen aquí. El 95% de las veces vamos a estar dentro de este rango que queda en la gráfica verde. Bueno, en estas verdes. Y el otro 5% nos vamos a salir. Por eso salen nada más 3 en este caso. Pero lo peor es... ¿Qué puedes deducir de esto? Lo que puedes deducir es que es muy difícil saber... Primero que nada, ¿cuál es tu win rate? Es muy, muy difícil saber. Y si eres un jugador ganador, también es muy difícil saberlo. Porque si eres un jugador ganador y puedes estar perdiendo. Muchísimas personas de estas, ¿cuántos vemos que están perdiendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jugadores de 20 están perdiendo dinero. Y el mismo jugador, 6 veces de 20 el mismo jugador está perdiendo en un sample de 100.000 manos. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos un millón de manos? ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambiaría este cálculo? Cambió bastante. Ya, al parecer, solo hay un jugador perdedor. Pero... Vean la diferencia. Un millón de manos. ¿Cuántos de ustedes que están viendo el stream han jugado un millón de manos en su vida? Me imagino que la minoría, tal vez un par. Pero la minoría ha jugado más de un millón de manos en su vida. Y eso significa que podrían estar ganando... ¿Cuánto está ganando este? 661 buy-ins o estar perdiendo 127 buy-ins. Simplemente por suerte. Jugando al mismo nivel, teniendo el mismo win rate. Entonces, es un millón de manos. Puede ser casi en toda su vida. Entonces, si ni en un millón de manos. Si alguien en un millón de manos puede estar perdiendo dinero, siendo realidad ganador. Eso debe decirte que... Es muy difícil saber. Número uno, como decía, tu win rate. Bueno, es difícil saber si eres ganador. Y tu win rate es casi imposible. Pongámoslo así. Entonces, mucha gente subestima la varianza. Ve a alguien destruyendo y pues... Simplemente es este jugador de azul, la línea azul. Y alguien que está perdiendo muchísimo y piensa que es un fish. Pero es el mismo jugador, el mismo nivel. Entonces, esto tiene que ser un poco... Pues... Dando unas pequeñas ideas de lo bárbaro que influye la varianza en el poker. Aquí nos dice cuánto deberíamos estar esperando. Bueno, nuestro win rate esperado dijimos que era 3 B-Blinds cada 100 manos. Nuestra desviación está en el 114, ya lo sabemos. Hombre de mano ya lo sabemos. También las ganas... Bueno, expected winners también es... Ya lo sabemos. Y aquí te dice el 70% de Confidence Interface. Básicamente dice que el 70% de las veces vamos a estar... Vamos a ganar de 1.8 a 4.4 B-Blinds a 100. 95% de las veces vamos a ganar de .72 B-Blinds a 5.28. O sea, el 95% de las veces... Es muy difícil que pierdas. 95% de las veces no vas a perder si eres un jugador ganador por 3 B-Blinds. Pero bueno, tú puedes ser el pobre... El desgraciado con 5%. ¿Cuántas veces no has perdido una mano que tenga 5% de ganar? Pasa. Por ejemplo, esa probabilidad de perder, de ser perdedor después de 1.000.000 de manos es del .4%. Muy pequeña en realidad. Muy, 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 muy pequeña. Básicamente, si en 1.000.000 de manos estás perdiendo, es casi seguro que eres perdedor. Pero si lo hago en 50.000 manos, vamos a ver cómo esa probabilidad cambia. Si solo son 50.000 manos y están perdiendo dinero... Que muchas preguntas me hacen... ¿Yo llevo 50.000 manos y estoy perdiendo dinero? Bueno, el 27% de las veces va a estar perdiendo dinero siendo un jugador ganador. Estoy hablando de un win rate de 3 B-Blinds. Pero va a estar perdiendo casi una de cada tres veces. Entonces, no solo no es raro, sino es frecuente. O sea, un tercio de veces es algo muy común. Entonces, 50.000 manos y estás perdiendo, no te preocupes. Puedes sin ningún problema ser un jugador ganador. Eso implica que no quieras mejorar y cambiar algo, pero... Bueno. ¿Esto qué dice? Detail sample width... Esto... Bueno, eso ahorita voy a hablar de los Downs. Así que me dicen, ¿cuánto es un Downs hoy normal? Es una pregunta también muy común. José Mario Guzmán dice... El Rayback compensa un poco. No, aquí no está incluyendo Rake, si no me equivoco. Entonces, no, deberías de perder más. Porque el Rayback no te está dando dinero. Digamos que te están quitando menos. Te están regresando dinero del que ya te quitaron. Entonces, aquí no está incluido el Rake. Tu win rate no lo incluye el Rake. Alí, Claudio dice... Hoy perdí cinco veces con un par de Asis. Al menos fue un solo día, ¿sí? Te puede pasar por uno, por diez, por veinte días seguidos. Eso es el tema de hoy. La suerte es... Es brutal. Y como ahorita está... Peter nos dice... Wow, me está asustando y me imagino en torneos. Sí, y ahorita... Esto es cash. Y si algo se sabe es que el cash tiene menos varianza que torneos. Ahorita que me pasé la pestaña de torneos van a ver por qué digo que el Player of the Year es un chiste. Pero bueno. Ya sacamos la primera conclusión. La primera conclusión es que la varianza es espeluznante y es enorme y es subestimada por todos. Eso puede ser para bien o para mal. Porque si estás ganando... Eso... Si estás perdiendo te debe de animar a que no pierdas confianza en tu juego. Si tú sientes que estás jugando bien y estás aprendiendo y sigues perdiendo. Pues eso debe darte un poquito de confianza que puede ser varianza. Puede no serlo, puede serlo, pero que no te desanime. Los resultados es lo de menos. Concentrarte en los resultados, como podemos ver, no es productivo. Ahora, esto es algo que yo me puse a jugar cierto día. ¿Qué pasa si somos unos jugadores muy grandes? Por ejemplo, el otro día en LLPT de Panamá estaba hablando con Jackson y él decía que estaba jugando en vivo y que estaba ganando... Bueno, se quejaba que ganaba muy poco. Le dije como ¿cuánto ganas? Pues gano tanto, en tantos stakes. Entonces hice la cuenta por manos por hora. Dice, gano como medio vallín. No, un vallín por sesión. Dice que ganaba un vallín por sesión y jugaba tantas manos y blabla. Y el sí es que yo hice las cuentas y ganaba medio vallín cada 100 manos. O sea, 50 vallín cada 100 manos. Y dije, ¿cómo te puedes estar quejando de ese? Lo que pasa es que te estás quejando que estás jugando stakes muy bajos o jugando muy poquitas manos por hora. Pero medio vallín cada 100 manos es muchísimo. Entonces, calculemos eso. Mismo win rate de 50 vallines por 50 mil manos con la misma desviación estándar. ¿Cómo se veía esa gráfica? Ahora, ¿ya vieron esta gráfica? No hay... No se percibe absolutamente nada de varianza. Todas están completamente, casi parecen líneas perfectas yendo hacia arriba. Y la diferencia, digo, sí es grande si ven las dos grandes. De ganar 329 vallines a ganar 146 vallines. Es una diferencia de 145 vallines que es enorme. Pero sigue siéndose brutal. Entonces... ¿Qué podemos...? ¿Qué nos dice esto? Nos dice muchísimo. Nos dice que si llevas 100 mil manos o si llevas 50 mil manos, ¿Perdiendo? ¿Cuánto es la... aquí está. Posibilidad de perder después de 50 mil manos con ese win rate es de 0.0000%. Es decir, si durante 50 mil manos estás perdiendo, es imposible que seas un ganador de 50 vallines. A 100. O sea, que es un gran ganador. Obviamente ese es un win rate absurdo. Que por más que Jack Sin se esté quejando de ese win rate, seguramente está roneando bien. Porque incluso en live, aunque puedas tener win rates muy, muy altos, 50 creo que es demasiado alto. O sea, no imposible, pero demasiado alto. Voy a leer el chat. Dice, si por eso los resultados hay que mirarlos a la larga. Especialmente cuando afecta mucho la valencia. Pero lo peor es que a la larga aquí. O sea, ya demostré que un millón de manos. Eso es a la larga. Y a la muy, muy larga. Incluso en un millón de manos puedes perder dinero. Digo, menos del 1%. Pero es muy, muy a largo plazo. Y el primer factor más importante, más que las desviaciones estándar, es el win rate. Si ponemos 50, como digo, es un win rate absurdo. Pero un win rate muy sólido, pero yo creo que obtenible en stakes muy bajos. Digamos que son unos jugadores fuertes jugando micro stakes donde todavía hay jugadores muy malos. Tienen un win rate de, pongámosle 10 big blinds. Tal vez se pueden más. No, bueno, pongámosle más. 12. 12 big blinds cada 100 manos. Aquí está la gráfica de 12 big blinds. Pueden perder. O sea, es poco probable. ¿Cuánto es la probabilidad de perder? 1%. Es muy probable. Entonces, si ustedes llevan 50 mil manos en micro stakes. Por lo menos saben que es, básicamente su win rate no es de 12 big blinds a 100. Eso es lo que pueden, no pueden deducir si son ganadores o no, definitivamente. Pero pueden deducir que su win rate no pasa de 100 big bets. Es big bets, creo que es BB, grande es big blinds. No es, no sé cómo lo tome este software. Porque normalmente BB en mayúsculas es big bets y no big blinds. Pero bueno. Básicamente pueden descartar porque solo sus probabilidades son de 1%. Si tienen un sample mucho mejor, si nada más son 10 mil manos. Luego hay gente que me llega a preguntar si es que llevo perdiendo 10 mil manos, 10 mil manos. Es casi casi una sesión para un agente. Puse 100 mil. No puse 10 mil. Aún así, las posibilidades de perder en 10 mil manos un ganador de 12 big blinds a 100. Es muy bajas de 12%. Pero bueno. Creo que ya no puedo. Ah, iba a hablar sobre. Sobre. Entonces, si quiero evitar. Jugar un estilo que tenga mucha varianza. Es decir, ir all-in con Dross y hacer jugadas donde no eres un favorito enorme y quedar all-in. Digamos, ir all-in cuando eres un 51% contra 49. Obviamente son jugadas de mucha varianza. Entonces, tú podrías inicialmente pensar. Voy a reducir mi varianza. No voy a hacer eso. Voy a hacer ciertas jugadas para reducir mi standard deviation. Jugar un estilo con poca varianza. Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, vas a tomar decisiones con un win rate menor. Entonces, sí vas a reducir tu standard deviation. Digamos que tú eres este jugador. 12-14. Pero digamos que como vas a jugar más conservador. Vas a ganar la mitad y vas a bajar tu standard deviation a 85. Y entonces, como podrán ver, en realidad no alteraste nada. Incluso aumentaste al fin y al cabo la varianza. Porque aunque sí redujiste tu varianza a cada 100 manos, estás también reduciendo tu win rate. Porque no estás jugando ideal o de la mejor manera que puedes. Entonces, afecta más este número. El win rate. Este es lo que más influye en estas gráficas. Primero es este. Primero es win rate. Y después es standard deviation. Son los... Bueno, y después también incluye obviamente el sample. Pero lo que dicta básicamente nuestra varianza es win rate. Y ahora vamos a... Bueno, voy a contestar el chat y ahorita voy a pasar a torneos para que vean. Tiburon Cíndice. Es cierto, he visto que jugadores llegan al Player of the Year con pérdidas en lo económico. Que tiene los beneficios de ser Player of the Year. Allí no van a recuperar. Bueno, ahí está diciendo al helado. Lo sé, me refería a no desesperarse tampoco. Que el aguante mental es importante para no tiltear. A lo loco, obviamente. Ese es el gran problema de la varianza. Y eso es lo que hace el póker más... Más difícil. Porque esto... Digamos, si te toca ser... En este sample. Que está por acá. Si te toca ser el desgraciado en esta gráfica roja. Pues no tiltear con esta suerte. Cuando eres el güey que es el 2% o el que se sale del intervalo de 95% de córner. Cuando eres el 1 en 100 que está roneando realmente brutal. No tiltear es casi imposible. Y si tienes una carrera larga en el póker. Va a haber momentos en el que seas tú esta persona. Que seas tú la que está roneando en algo casi inconcebiblemente mal. Al eclao dice... Las BB con B grandes son big blinds. Eso dice abajo en la página. Ah, perfecto. Que bueno que lo... Que bueno que lo aclares. Porque ni siquiera son big bets. Al unam dice... Lo deep que jugamos también afecta al win rate definitivamente. Normalmente el edge jugando short... Bueno, en puras mesas de short es menor. Entonces lo que dices es que... Cuando juegas short tienes menos desviaciones estándar. Pero normalmente también tienes menos win rate. Lo que da un resultado, una varianza muy similar. Aparte, pues si juegas short... Si ves, si lo dejas de ver en big blinds y lo ves en buy-ins es prácticamente lo mismo o más variance. Y el Moise tiene es mucha razón. Mientras más manos juegues, menos dependes de la suerte. Ese es un efecto curioso y luego malentendido. Por ejemplo... Imagínate que tú vas 100 buy-ins abajo. Que te debe... Bueno, abajo de lo que deberías. De all in y be. Y ves, y vas 100 buy-ins abajo. Normalmente la gente tiende a pensar así. De bueno, sigue jugando y pues al... Cuando llegues al millón de manos eso se va a recuperar. Pero no... No es como que te lo debe. Al contrario, entre más manos... Más discrepancia entre tu valor esperado y el resultado real. Es decir, es más probable que en un millón de manos te deba 100 buy-ins el all in y be. Por así decirlo. Que en 100 mil manos. Y que en 10 manos, obviamente. Siempre es en relación al número de manos. Entonces, normalmente la gente piensa así. De que bueno, me debes 100 buy-ins de suerte. Si juego más manos va a quedar eventualmente al mismo... Digamos, estas dos gráficas. La de all in y be y la normal se van a... Empalmar. Y no es cierto. Es un mito. Probablemente se puedan hasta distanciar más. Lo que pasa es que ya en relación al número de manos. Se va a ver menos impactante. Por así decirlo. Carlos Montes dice... Hice una muestra de 15 días, sesiones, jugados. Y mi win-rate es de 4 violencias. ¿Cuánto es mi sesión? Mi sesión es de 166. A ver, si quieres podemos probar esa, pero... Tu desviación estándar es de 106. Tu win-rate es de 4. Una muestra de 15 días, sesiones, jugados. No sé cuánto sea 15 sesiones, pero digamos que cada sesión es de 1.000. Digamos que son 15.000 manos. Obviamente va a ser pura varianza. Sí, aquí se puede ver que... Casi la mitad están abajo que la mitad están arriba. Las posibilidades de perder son de 32, es un tercio. Entonces, esos samples no significan nada. Siempre me hacen muchas esas preguntas de... Jugué 30.000 manos y perdí... ¿Qué significa? No significa absolutamente nada. Nada. 30.000 manos no es nada. 30.000 manos... Es como no haber jugado nada. Hablenme de samples de 100.000 más. Samples de 100.000, de 200.000. Y entonces ya podemos hablar de conclusiones estadísticas. 30.000 manos, 10.000 manos y todo eso no sirven de nada. Si te por pregunta, ¿qué página es esa? Aquí la vuelvo a poner en el chat. Pero la página es pokerdope.com Poker Variance Calculator. Pero el stream lleva... No mucho, lleva como... No mucho, lleva como...